A veces tendemos lo que tanto queremos y no le damos valor a todas esas cosas Y sin darnos cuenta a veces la perdemos y en su ausencia es que vemos que eran maravillosas Cuando estabas conmigo no te lo di todo por la inexperiencia no vi que te quiero Y al cabo del tiempo tú me echaste hacia un lado y ahora yo me doy cuenta que eras todo mi anhelo Porque quiero decirte que todavía te extraño que sueño con besarte y tenerte a mi lado Quisiera decirte que no te he olvidado que no te tengo en mi mente y que me has hecho daño Porque quiero decirte que nunca sabrás cuando está tu presente en esa soledad Y si puedas escucharme ya se te pido perdón yo te recuerdo por siempre en esta canción Quiero darte amor lo que yo siento es de verdad Cuando te pienso y tú no estás como te extraño yo Quiero tenerte siempre amor Porque quiero decirte que todavía te extraño que sueño con besarte y tenerte a mi lado Quisiera decirte que no te he olvidado que no te tengo en mi mente y que me has hecho daño Porque quiero decirte que nunca sabrás cuando está tu presente en esa soledad Y si puedas escucharme ya se te pido perdón yo te recuerdo por siempre en esta canción Que se siente la república Tu labor de la bachata bebé Quiero decirte que como te extraño Y que me siento muy triste Tu ausencia me hace daño Quiero decirte Quiero decirte No sabes cuánto te quiero Desde el día que tú te fuiste Cada segundo me muero Ay bebé Como te extraño Tu labor de la bachata Va, 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 va